En días pasados, tuvimos la oportunidad de asistir al Salón Náutico Panamá 2016, un evento que se realizó en el área de estacionamientos del Mall Multiplaza, y el cual logró reunir a las mejores marcas de botes y yates representadas aquí en Panamá. También dentro del área cerrada con aire acondicionado, empresas podían exhibir sus productos y servicios relacionados al mundo náutico. El evento se realizó del 17 al 20 de noviembre y contó con la participación de todos los aficionados al mundo náutico. También se podían apreciar automóviles de colección, motos y autos de lujo que complementan nuestra pasión por el mar. Casco Marino con sus botes Wellcraft, Evermarine con sus yates Hatteras y Asimuth, Marine Brokers con sus Jet Ski y motos Triumph, Ferramenta Cleaning Supplies con una línea avanzada de productos de limpieza. Masport Marine, Paletas América, aquí vemos a nuestros amigos de Spot. También Vistamar Marina hizo presente su stand en el área techada. Los amigos de Intermaritime con servicios de cursos de Capitán de Yates. Bavaria Yates y Narval Marine dijeron presente también en este salón náutico 2016. Las motos de Trial Cherco, definitivamente una nueva modalidad aquí en Panamá. Nuestros amigos de Paddle Panamá con sus productos Hobby. Buenas tardes, les saluda Rubio de León de Arctic Coolers, Panamá. Estamos aquí en el salón náutico de Multiplaza para mostrarles nuestros Ice Challenges. Este es nuestro Arctic 30, edición especial en negro. Desde las 11 de la mañana del día de ayer le echamos hielo. Como verán, todavía tiene por más de 24 horas. Este es nuestro Arctic 20, con 20 cuartos. Y le echamos el hielo desde el día de ayer a las 11 am. Y todavía tenemos hielo, señores, para un rato. Para arriba de 24 horas. Vénganse por acá a ver nuestros productos. Saludos. Bueno, estimados amigos pescadores, aquí los dejamos con algunas fotos de lo ocurrido en el torneo Gamboa 2016. Espero que la disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!